Hello, buenos días mis cookies, feliz y bendecido jueves Por acá voy mi amor, por acá miren como amanecimos Con el día precioso, no se si pueden ver ahí, miren mi vista de cada día Esas montañas maravillosas con esas casas frente La calle aquí, más o menos central de acá Y nada, ya el cubito está listo, preparado, yo lo bañé todo Ya desayunó, solamente yo tengo que cambiarme mi blusita de pijama Ya tengo puesto el pantalón todo, peinarme, claro por supuesto Ponerme los zapatos y bajar que ya tengo que llevar el cubito a la escuela Que amaneció con un ojito, con un poco de secreción y le picaba Así que esperemos que se mantenga bien Que tiene pinta ese conjuntivitis Esperemos que no, pero bueno En caso de que se le irrite más Bueno, yo voy a estar ahí en la escuela Ya la profesora me lo dirá Y nosotros tendremos que ir a la farmacia a comprarle alguna medicina para ir para el ojito Yo lo que le dije es que tratará de no rascarse Porque ustedes saben que los niños que están tocándolo todo Y que siempre están unos arriba de los otros Entonces el rascarse, el rascarse el ojo ahí con las manos sucias A lo mejor se le puede irritar más Así que nada, mis cookies, voy a dejar la cantaleta Voy a cambiarme Luego me peino Y ya voy a llevar el coquito que hoy entro a las 11 Entro a las 11 Y me toca yo sola preparar lo que es el comedor ahí de los niños Mis cookies ya me voy Ay, estoy contenta Ustedes saben, como siempre, con mi cajería, mi amor, afuera Y me voy Y porque él está ahí en el balcón Trabajando Y se siente súper que raro Escuchen, está por ahí arriba Por ahí Tú, bebe Está por ahí arriba trabajando Y dice él que se siente súper que raro Dice él, me siento raro Porque como él no trabaja ni hoy ni mañana Y tiene la costumbre De que cada vez que él no trabaja Yo estoy aquí en casa Y bueno Está tratando de terminar las cosillas que faltan En el baño y eso Y cualquier cosita Que tenga que hacer extra Como yo estoy acá Siempre lo ayudo Y dice, ay, ay, me siento raro Me siento raro porque ahora yo estoy aquí solo Y no está ni el cuquito Ni estás tú Y yo le digo, mi amor, tiene que acostumbrarte Tiene que acostumbrarte Porque cuando esto empieza No tengo para cuándo parar Así que nada, mi amor Usted relaje si coopere A sus cosillas Y Yo me voy Ahí le dejé más o menos programado Lo que tiene que Que calentarse Si tiene hambre para almorzar Porque Realmente yo Termino a las 2 de la tarde Pero si los niños Entran a comer Un poquito retrasado de la hora Tengo que esperar a que ellos terminen Para recogerlo todo Y dejar todo recogido Para mañana viernes Así que saldría No a las 2 de la tarde Saldría un poquito más Más tarde 2 y 4 2 y media No sé Y ya luego entraría A las 6 y media Hasta Mira las 6 y media Entraría a las 4 y media Hasta las 6 Nada mis cookies Ustedes saben Con la bendición De todos los santos Y de papito Dios Para que todo fluya Como dice el dicho Y nada influya El papá me dijo Que me quería recoger Si yo terminaba A las 2 Para pasar un momento Por el banco Que tenemos que firmar Los dos Un documento Pero si yo termino A las 2 y 4 2 y media No sé No sé Porque tenemos que ir Los dos A firmar Si yo termino A las 2 y media Y yo me recoger Y vamos con un pronto ahí Firmamos Y ya con la misma Regresamos Para la casa Pero El problema Es que no sé Porque ustedes saben Eso es independencia De los niños Uno no lo puede Estar forzando Coma rápido Coma rápido Coma rápido Hay que darle su tiempo Hay niños pequeñitos Y eso Y ellos se toman su tiempo Para comer Además Acá se da Que no todos los niños Lo quieren Pero se da La entrada Ellos tienen Una entrada Un entrante Después el plato fuerte Y luego el postre Hay niños que se saltan Al entrante Y van directo Y van directo Al plato fuerte Pero no son todos Así que Todo eso lleva Su proceso Su proceso Y su tiempo Y nada Mis cookies Miren que hay Más maravilloso Ay que lindo Ahí Me encanta Esto aquí Con los animales Miren Aquí tienen Las ovejitas Tienen gallinas Y el gallo Ese Ay el gallo Va a bajarse Para allá Aquí ellos Tienen de todo Y creo que Esta señora De acá Es la que vende Unos huevos Buenísimos Criollo Riquísimo Riquísimo Unos huevazos Así grandes Pero Creo que Ahora ya No sé Si Si tienen Me parece que Ya lo han vendido Todo Y no Pero está loco Por eso Por tener una casa Así Espaciosa Con un Buen terreno Y él quiere criar Dice que Pollo Y Y tener Algunos chivitos Y hasta una vaca Yo le digo Ah bueno Ah bueno Yo buscando Ciudad Y aquel hombre Buscando vaca Miren esto caballero Este es el pequeño comedor De la escuelita Del cuquito Miren Parece Una cosita así Cómica De una casita De muñeca Miren Aquí se sienten Los niños más pequeñitos Y los más grandes Acá Entonces yo vine Tempranito A mi hora Para comenzar A poner Porque aquí No almuerzan Con bandeja Aquí almuerzan Con platicos Y entonces Ya yo voy a Comodar Toda su plaza Cada plato Con su vasito Y su cubierto En su plaza Y aquí A los niños Más pequeños Se le da Tenedor Pero no se le da Cuchillo Se le da Tenedor Y la cucharita Pequeña Para el postre Después No se le pone Cuchillito Porque está muy pequeño Y se pueden lastimar Así que pues nada Manos a las obras Obras a las manos Si escuchan un ruido Es que acá Están los Ancianos Que ya están retirados Y están ahí No sé si ustedes pueden ver Que van a hacer la loto Miren como quedó Este piso Después del almuerzo Y eso que ya Yo le pasé A todas las mesas Y ahora me toca La parte difícil Porque parece que aquí Hicieron la guerra A la comida Miren como está Este piso Y es Un patiñero Resbala Porque hoy Dieron sumul Dieron kiwi Y bueno Miren 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 Así que esto Me toca Limpiarlo Ya Voy adelantando Ya limpié Todas las mesas Bien con el producto Y con agua caliente Y ahora me toca Limpieza Miren 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 que día más Buena Bueno Ya son como las 3 y algo Mi papeles Me fue a recoger Al trabajo Y ya fuimos al banco Ya regresamos Entonces como sobró Cositas del almuerzo Los niños La señora Me dio ahí Pedazo de pan Queso Y kiwi Caballero Esto está Delicioso Delicioso Que cosa más rica Súper dulce Hello Buenos días Mis cookies Feliz y bendecido Viernes Allá voy A ganarme El palo nuestro De cada día En la jornada De hoy Este mañana El día está Bastante soleado Pero con mucho Viento Nuevamente No sé si me pueden Escuchar Lo que estoy hablando No sé cómo Acomodarme la cámara Para que me puedan Escuchar Y no sé cuál Tanto El ruido Del viento Ahí nada Mis cookies Ya me pueden ver Ya me pueden ver Mi estado de ánimo No ha pasado nada Uff Pero ando un poquito Con el gorrión Un poco con el gorrión Porque Bueno A veces las cosas No suceden En el momento Que uno quiere Ni son como uno quiere Pero Bueno Como dice el dicho Mal tiempo Buena cara Vamos a ver Qué pasa Y nada Ustedes saben Nosotros los latinos Somos muy Dicharacheros Y yo Eso lo tengo De herencia Eso sí Yo lo llevo En vena Los dicharachos Y las cosas Y normalmente Estoy como Como aquella frase Que dice Ríe payaso Aunque te duele El alma Esa frase Me encanta Porque ustedes saben Que Las personas Que se dedican En lo que es El humor Personas que trabajan En el ciclo Payaso Animadores Mismo también En el mundo del arte Así uno Vaya Se esté Rompiendo Por dentro En mil pedazos Siempre tiene que salir A la pista Con su mejor sonrisa Darle lo mejor Al público Y no transmitirle Aquella tristeza Al público Así que pues nada Yo ando Con gorrión Pero Palante Palante Que la niña No tiene miedo Mi mejor sonrisa Que ustedes saben Con mi cajerilla Afuera Así que nada El cuquito Está aquí en la escuela A la hora de almuerzo Lo veo Porque a la hora de almuerzo A mí también Me toca repartir La comida Y él Es puro amor Miren esto Mi cuqui Miren esto No, no, no Hoy sí Escuchan aquellos niños Acabaron Como hoy es viernes Ustedes ya saben Miren esto Lo que me espera Es mucho Con demasiado Todo limpio Y recogido El pantry Por allá Ustedes pueden ver No quiero ir Porque ya Todo está húmedo todavía Pero ya Limpié todito Entonces Ahora voy a salir Por aquí Recogí todas las sillas Y los platos Todos se colocan ahí Los vasos Están dentro Aquí en el pantry Todo listo Y acomodado Para La semana próxima El lunes Dios mediante Así que voy a la casa A almorzar Y luego a la escuela Bien Bien Qué buena está la película de esta Dios mío Venme bajar que ustedes saben Cómo se pone en YouTube Nada mis cookies, dominguito Súper tranquilo Igual que ayer sábado caballero, quise hacer tantas cosas Ayer quise hacerme unas trenzas Pero a la verdad Que no, me metí en balacera como se dice Al buen cubano No me metí en balacera porque No tengo mucho cabello Mucha trenza Y entonces yo digo, me voy a hacer 10 trencitas Y al final Me hago 50 o 60 Y era muy poquito cabello Que yo tenía aquí postizo Entonces no me quise enredar Y quería hacerme las trencitas así corrida con postizo Y no, no me salía Entonces al final Terminé haciéndome estas trenzas así yo misma Que me quedaron ahí un poco suecas Porque esta me quedó más arriba que esta Pero nada, para tener el cabello recogido Y que quería hacerla directa Y al final no la hice porque ustedes saben Estaba aquí sola con el cuquito Pippo Pérez estaba trabajando ayer en la noche Y el cuquito Demanda demasiado de mí Y a la verdad Que no tuve chance Porque era mamá 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 Y bueno Dije vamos a quedarnos aquí tranquilos A mirar una Unas películas de él De muñequito y eso Comimos temprano Estábamos ahí con Pippo Pérez Mirando las noticias Después Pippo Pérez se fue Y nos quedamos él y yo Viendo los muñes Luego me apliqué mi serum Mi Sí, ese serum Este de Revolution Que me gusta Como me deja el rostro Que he dicho de paso Me lo voy a aplicar ahora Y nada El cuquito se quedó viendo Los muñequitos conmigo Aquí en el cuarto Se quedó dormido Lo pasé para su cuarto Y en cuanto vino A Pippo Pérez Que nos Quedamos conectados Con una película Que estábamos viendo ahí ¿Cómo se llama esta? Creo que era Agente 007 Bueno Él se quedó dormido Yo Estuve mirando la película Como hasta la mitad Apagué la televisión Y seguí durmiendo Eso fue todo Ayer sábado Mis cuquija La verdad Que no le pude hacer el directo No le pude hacer el directo Mejor dicho Porque yo necesito hacer un directo Aunque sea para Como se dice aquí Hablar de todo y de nada Yo necesito estar Sola Tranquila El otro directo Que nosotros hicimos Yo iba caminando Con el cuquito Por aquí Íbamos al río Ustedes vieron Como se puso El de intenso Cada cinco minutos Preguntándome algo Mamá Mira esto Mamá lo otro Y ya él estaba En la orillita Que yo le dije Mojate los pies Entonces ya él quería ir Para el centro del río No, no, no No me concentro Yo tengo que hacer Un en vivo Cuando yo esté Solita en casa Entonces al final No lo pude hacer Y bueno Hoy domingo Mis cuquis Me iba a levantar Súper temprano Para ir A buscar Perejil Algunas cositas Aquí para la casa Porque yo tenía Planificado Bueno Teníamos acá Planificado Preparar el pescado Que Pérez había comprado Esta semana Cuando él no trabajó Y él me dijo No, no, no Quédate durmiendo Un ratico conmigo Aquí en la camión Niño No me tientes Que mira que me quiero Despertar temprano No, no, no Quédate Quédate aquí Descansando Mi amor Y de abuela No tienes que decírmelo Dos veces Me quedé Y ahí mismo Yo sí Caballero Yo pongo la cabeza En la almohada En un libro Arriba de una mesa Yo cojo el sueño rápido Ahí yo sí No pierdo tiempo Yo pongo la cabeza En la almohada Que esta almohada Yo la tengo aquí Para ver las películas Y eso Pero normalmente Ya cuando yo estoy Cogiendo el sueñecito Que yo sé Que ya me voy a dormir Profundo Yo tiro la almohada Para el piso Yo no vamos con la almohada Hice así Mi amor Y cogí el sueñecito Rapidito Tiré la almohada Y me desperté Como a las nueve y algo Entonces ya Él me dijo No Tranquila Y yo bueno Sigo Esto sigue Se me no No tranquila Tú descansas Yo voy Yo voy a la tienda Que te compro El perejil Y las cositas que faltan Ay Dios mío Qué mala impresión A ese muchacho Uff Entonces Pipo Pérez bajó Compró el perejil Las cositas que me faltaban Aquí para la casa Para el niño La escuela La semana Y ya Y estuve preparando Ese pescado Con papitas Que me quedó Divino Aquí todo el mundo Lo tiró Noqueado Hello mis cookies Buenos días Excelente Inicio de semana Feliz y bendecido Lunes Por acá Mis amores Nosotros En la mañana Bien tempranito Dejamos al cuquito En la escuela Y fuimos A correr Entonces ya Pipo Pérez Él Se Se acomodó Hizo sus cosas En el baño Ustedes saben Él hizo sus cosas En el baño Con calma Se duchó Se afeitó Primero se afeitó Se duchó Y bueno Hace un ratico Que bajó para el trabajo Y yo terminé De doblar De recoger Mi Mi tapiz Y ahora lo voy a poner En su plaza No he desayunado No tengo hambre Pero No he desayunado Así que voy a desayunar Aquí yo Y bueno Recoger Acá La casa Ustedes saben La faena de cada día En la mañana Porque ayer Ayer Mejor dicho En la noche Siempre trato de Dejar La El apartamento Más Más menos O acondicionado Para Comenzar la semana Con todo En su lugar De origen Pero yo no sé Qué pasa En la noche Que es un terremoto Es un terremoto Y entonces Cuando yo me levanto Esto está Ya ustedes Así que nada No es mucho Lo que tengo que hacer Ahí doblar La Poner bien Aquí el sofá Lo que es la Ay Siempre se me olvida El nombre de eso El La corchita No me acuerdo El nombre Acomodar bien La corchita Poner bien Los cojincitos Iba a decir Otra cosa Ay Dios mío Poner bien Los cojincitos Y doblar La Lo que son La Yo lo dije Ahora Las corchitas No, no, no Estoy Estoy Mi amor Que no me quiero Con la mente Y Recogerlo bien Porque el coquito En la mañana Bueno La primera Soy yo Que me pongo ahí Bien tempranito En la mañana A ver mi emisión Entonces Cuando ya va llegando La hora De despertar al coquito Yo lo levanto Del cuarto Lo paso para acá Para que él se vaya Aclimatando De que tiene que ya Despertarse Que vamos a la escuela Y todo Y él se acuesta ahí Un ratito A mirar sus muñes Y ya Cuando entre en sintonía Con la mañana Ya le se activa Desayuna Y todo lo demás Pues nada Mis cookies Un lunes Súper tranquilo Ahí Almorzamos un poquitico De lo que nos habíamos Quedado Del sábado Que yo estuve Preparando Como se llama Le santifa Y entonces Me quedó Y eso es lo que estuvimos Lo que estuvimos almorzando Lo Que estuvimos almorzando Yo me doy una enredada Eso fue lo que almorzamos En el día de hoy Luego Pipo Pérez Se puso ahí Descansado un ratito En el sofá Yo estaba ahí Un poco media suelga Que tenía Una molestia En el ciático Pero ya después Se me pasó Entonces nada Fregué Recogí Y acá Ando con esta jabuca Que voy ¿Cómo se llama esto? A recoger el coquito Ya Pero antes Voy a pasar Por la basura Voy a dejar esto Aquí en En lo que es La puber La botella Y eso Y los plásticos Y de ahí Sigo recoger el coquito En su patineta Y nada Luego hacer los trabajos De la escuela Y ustedes Saben A descansar Pero Es un día Bastante Gracias a Dios De todos los santos Tranquilo Fui recoger A que el muchachito Que está Está aquel muchachito Dios mío Todo Todo Tengo que coger Ahora mismo Y lavarlo Tiene esa enguatada Tiene esa enguatada Miren eso Yo fui a recoger el coquito Y miren esa enguatada Como está Dios mío Dale Dale Pati Dale 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 Atención al coche No hay Coge un impulso Que se va para todos los lados A la casa Miren El coquito me tiene un regalo Ese es el regalo Guau Ah ya lo pegaste Voy mi amor Espérate un momentico Déjame quitarme los zapatos Miren ahí el regalito Que me dice el coquito Mamá Déjenme ver aquí Ay ¿Tengo que quitarlo? Sí Ay Para Ojo Tiene La Tiene La De Ay Dios mío Caballero Que él se cayó Se cayó Se dio tremenda caída En la patineta Miren Miren lo que se hizo Ahí en la mano Y ahora está Ya le limpia ahí Pero Ustedes saben Que la cura de él Es Una curita Tengo que ponerle una curita Porque no puede hacer nada Con esa mano Miren Está viendo ahí con cuidado Porque no puede No puede mover la mano Miren el regalito Del coquito Aquí él me hizo Esto Con un corazón Que dice mamá Aquí está la fecha de hoy Lunes 20 de marzo Estos son los dobles Uno más uno Dos Dos más dos Cuatro Tres más tres Seis Cuatro más cuatro Ocho Cinco más cinco Cinco más cinco ¿Cuánto es? ¿Le faltó? Diez 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 Servidor Debería Se faltó ponerlo ahí Y entonces acá Él hizo este dibujito Esta soy yo Este es papá Y dice que este es él Que está bravo Estos son sus amiguitos De la escuela Feliz y bendecido Martes Ya voy a llevar a mi chuchi Para la escuela Pipo ven acá Me dijo la mañana Ay mami que hermosa estoy Porque ahí cuando lo bañé Que lo estuve peinando Le eché un poco de gel Y dice mamá Que hermosa estoy Ay Dios mío Mi coquito Ven acá Pipo Saludo aquí Espérate Dirola Dale Vamos para la escuela Ya casi Ahora ya Ponte la mano En la boca Cuando tú todo Esa pilla No es fácil Y después que deje El cuquito En la escuela Quiere ir a la tienda A comprar pan No tengo pan Cada día En la escuela El cuquito Hay una plaga Una epidemia De conjuntivitis Así que ustedes saben Ya vi que lo tiene Un ojo medio Con secreción Papi Párate ahí Tiene un ojo Con un poquito De secreción Y nada Mis cookies Acá Si no me equivoco Ayer dijeron La noticia Que ya comenzaba Lo que es La estación De primavera Así que ya Ustedes saben Va bajando Un poquito La intensidad Del frío Ya por las mañanas Bueno yo les estuve Comentando a ustedes En otro vlog Que ya por la mañana Bien tempranito 6 Y 40 6 y media 6 y 40 Ya comienza A amanecer Así que ya Ustedes saben Por ahí viene Un equipo De Corredores Esa Esa es la actitud Ya yo corrí El lunes Con Pipo Pérez Queremos ver Si corremos A veces A la semana Pero Con el trabajo De Pipo No No a la cuenta Y bueno Yo ahora Más o menos Con mis Cosuchas Ustedes saben Bueno Por acá Como siempre Tira por piso Entonces compré Cuatro Flautos de pan Eso se huela En un Piquiti paquiti pu Compré Ketchup Sobre todo Para el cuquito caballero Yo era fan Al ketchup Al ketchup Ketchup No sé Como ustedes lo digan Y yo Si lo estoy diciendo Super mal Pero yo era fan Fanática Al ketchup Y de un momento Para acá Estoy que me como Las cositas Con picante O así Y el ketchup Y lo miro El cuquito Si es que se lo como Estuve comprando Jugos De multifrutas Compré Cebolla Esta cebollita Mis cookies Estuve comprando Estos ajisitos Son pequeñitos Son bio Pero No quería Un Unos ajis Súper grandes Entonces Estuve comprando Queso Este queso Que comemos Bastante Acá en casa Me encanta Ese queso Jugo De naranja Natural Ahí Tú mismo Te lo preparas Liquísimo Jamoncito Jamoncito Y bueno Ya Estas son las cosas Que estuve comprando En ¿Cómo se llama esto? En Carrefour Entonces Pasé Ustedes saben Por acción Y estuve comprando Estos pares de medidas Que son ahora Para el verano Y para mí Me sirven también Para correr Acá le cogí Este par Son para mí Estos Bueno Son cuatro pares No son seis Tres seis pares Estos son para mí Que son 35 38 Y estos son Para el cuquito Que son 31 34 Ahí estuve Cogiendo eso En acción Me hacía falta Una libreta caballero Súper barata Esto en acción Vale Vale kilos A la verdad Estuve cogiendo Esta libreta Que me hace falta Ahí mi perdición Caballero Mi perdición Estuve escogiendo Este Buda Que me encanta Creo que es un Buda Si Esto si lo voy a poner De decoración Como tiene esta plantica verde Voy a ponerlo De decoración En el baño Para que le dé un poco De colorcito Y aquí no se puede Por el momento Cambiar La pintura Porque no se sabe Si nos quedamos Si nos vamos Si se cambia Si no se cambia Entonces pues Ya ustedes saben Estuve Escogiendo Estos cintillos No sé como ustedes Le dirán En sus países Cintillos Diademas Nosotros le decimos Cintillos Doraditos Con perlitas Son Un amor Bien chulo Ahí ustedes pueden ver Es tan chulísimo No sobre todo Para salir No sé Bueno tengo que probar A ver como se me ven Pero si Para mi foto Porque yo les he comentado A ustedes Que yo soy fan Yo soy empírica Soy fan A la fotografía Yo tomo Mis fotos Yo me las saco Yo misma Con el teléfono Con la cámara Y yo me invento Después yo le hago Una edición Y me encanta Ese mundo De la fotografía De la imaginación De la edición De darle color De ponerla aquí Y quitarla allá Y entonces Estuve escogiendo Estos diademas O estos cintillos Súper económicos También caballeros Baratísimos Kilos De todo Lo que más me encantó Fue El Buda Y esto Mis amores Estas velas Aromáticas Tienen un olor Que madre mía Purísima Esta Es que voy a encender Esta misma Ahora Esta es de rosa No sé si puedan ver ahí Esta es de rosa Y huele Espectacular Estuve escogiendo Esa de rosa Escogí esta Que creo que es De limón Si no me equivoco Con jengibre Y huele Que cosa más rica Dios mío Ahí pueden ver Limón Un jengibre Y huele Caballero Riquísimo Riquísimo Y escogí O cogí Esta otra Que Es una mezcla De manzanas Si Yo decía Es una mezcla De manzanas Con canela Y esta Creo que es Una flor De vainilla Si no me equivoco Miran ahí La camarita Se pone Majadera Pero bueno Ahí se enfocó Manzana Canela Y creo que esta Es una hojita De vainilla Espectacular Esto tiene Un olor Que bueno El bolso Está lleno De olores Porque también Estuve Comprando Estos inciensos Que me encantan Esa es otra cosa Que últimamente Hace rato Que estoy hablando Con ustedes Y tengo las rodillas Que no me las siento Las tengo Adormecidas Pero quería mostrarles Cómo se me ve Ahí los puntos Miren Ya me está sanando Pero miren Cómo tengo todavía Eso ahí El hematoma Entonces ya me está sanando Los punticos Me dieron Dos buenos puntazos Todavía no se me ha caído Lo que es el hilito Pero el doctor me dijo Que cuando yo me esté bañando Y eso Que yo me restreé ahí El día menos pensado Eso se cae solo Que no necesito Ir al hospital Para retirármelo Y acá El brazo Del implante Miren Cómo lo tengo ahí Ya me va bajando En lo que es Los moretones Esta es una paisana Súper simpática Acá le voy a estar dejando El nombre del canal El canal se llama Cubita Cubita Vlogs Cubita Vlogs Disculpenme si lo dije mal Cubita Cubita Vlogs Déjenme ver Déjenme ver Porque yo Sigo Ya varias cubitas Entonces Me troco Pero quiero dejarle El nombre del canal Sí 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 El canal se llama Cubita Sueca Vlogs Blog con 2G Entonces le voy a dejar El nombre del canal Y el enlace Por si ustedes gustan Apoyarla Es un canal pequeño Mis cookies Así que Pues nada Para que se pasen por ahí Y le den cariñito Y de verdad Me sentí muy contenta Muy emocionada El poder Bueno El estar entre sus 10 Youtubers favoritas Así que nada También quería agradecerles A todas esas personitas nuevas Que van llegando al canal Gracias, gracias, gracias Por todo el apoyo Gracias por querer formar Parte de esta familia Y para las personitas Que se mantienen Vaya Sin palabras Muchísimas 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 gracias Ya voy a dejar La muela El teque teque Porque ya escucho por ahí Aquellos hombres desesperados Así que ustedes saben El lema del canal El de siempre Suscríbanse Si aún no lo han hecho Síganme por mis redes sociales Compartan mis videos Regálenme Una manita arriba Que me hará muy feliz Y nos ayudará A que esta familia Siga creciendo Cada día más Desde acá Esta cuquitona Mis amores Con su caminado característico Rompiendo montes Y ciudades Les envía A todas y todos Millones de besos Y nos estaremos viendo En un próximo vlog Caballeros Los espero No falte Chao Chao